Sí, perfecto. Bueno, ¿para cuándo queda entonces la procesión del miércoles santo? Bueno, la procesión se traslada al jueves santo a partir de las seis y media de la tarde, donde esperamos que todos los careños lleven una velita y saldrá exactamente desde la plazoleta de la ermita y recorrerá todo el Boulevard hasta el Centro Histórico de Cali, La Fez. ¿Y ya no se hace en la Avenida Roosevelt? No, no se hará por la Avenida Roosevelt. ¿Y por qué motivo? Pues a raíz de que tendríamos que conseguirse nuevos permisos y ese permiso lo teníamos para el miércoles santo. Y pues ya que se da el partido entre América en Vigado, se logró que la procesión fuera desde la ermita. Y entonces jueves seis de la tarde, la procesión del miércoles se hará el día jueves. ¿Y en esta oportunidad la alcaldía sí colaboró con algo? En esta oportunidad tenemos los permisos de la alcaldía en todo lo que tiene que ver con la movilidad y el acompañamiento de la policía. Pero recordemos que esta procesión se hace y es promovida por la Fundación Amigos de Cristo en colaboración con la Arquidócesis de Cali. Sara Benavides, muchas gracias. Feliz día. Feliz día. La procesión del miércoles santo se hará el jueves porque hay un partido de fútbol y el alcalde adelantó el horario.